Venimos avisando desde el lunes, bien temprano celebra el Día del Niño con Vos, el domingo la esplanada del pan. Por favor, te lo pido, por favor, te lo pido. Va a haber muchos niñitos. Va a haber muchos niñitos. Va a ir Lego, que tanto le gustan los chicos. Sí, va a estar animando ahí. ¿Va a ponerse el traje de piñón fijo? ¿Cómo no? No, va a estar la naranja de Cepita. Ah, la naranja de Cepita, perdón. Pero ahí va a ir Fernando, porque él con tal de tomar el jugo. Sí, él es el chico de Cepita. Yo tengo otro cabezudo que voy a usar. Es como nuestro super pibe. Bueno, va a estar la gente de Amici, con baile, con fitness, con todo eso que también nos gusta mucho. Plataformas, digamos. El juego de la OCA, en fin, detalles en esta nota. Este domingo vamos a hacer el festejo del Día del Niño, que bueno, debido a la tragedia de Calles Altas, se postergó una semana. Pero es un evento organizado por bien temprano, junto a Fuerza de Marca y a Canal 5. Así que va a haber de todo tipo de recreación y juegos para chicos, magos, inflables, clases de baile, clases de educación física, regalos de distintas empresas y sponsors que van a estar apoyando y oficiando este evento y este festejo del Día del Niño. El lugar se va a hacer en la Esplanada del Parque España este domingo de 14 a 18 horas. Las marcas que apoyan el evento, hay muchas marcas del rulo alimenticio y de bebidas que van a regalar bebidas, jugos, helados, agarros con leche, absolutamente de todo para todo el mundo. No se va a cobrar una entrada, es gratuito el evento, pero sí pedimos que contribuyan con algún elemento de higiene personal, cepillos de dientes, dentríficos, shampoo, jabón, lo que sea, que van a ser donados para la asociación chicos de acá de Rosario.